Están repitiendo los futuros Marchan por las calles sin temor Con libros, con rifle y un machete Demostrando al presidente Que en Oaxaca no se duerme Tienen la ignorancia de su gente Quieren la cabeza del reptil Buscan un país lleno de letras De estudiantes, de poetas De doctores y profetas Son la flor de la sociedad La raíz, la tierra y el mar Quieren que se rompan las cadenas Que nos abren las fronteras Que no maten tus quineras De noche a él De noche a un país lleno de letras De noche a una flor de la que se desvane Cargan con la cruz de los caídos, no las soldarán hasta vengar el fuego disparado al inocente, al docente y al asente, pues Oaxaca está consciente.